¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De pronto se le olvidaron. Mire, Alicia. Usted está actuando como si Michael llevara cuatro días desaparecido. Y apenas han pasado cuatro horas, mija. Tranquilícese. ¿Eso es lo que usted me dice? ¿Que espere cuatro días? Después encuentro a mi muchacho adónde, en una bolsa.